Hola amigos, aquí me tenéis hoy con una receta muy esperada por algunos de vosotros. La receta de hoy son tortas de manteca. Esta receta es muy antigua y se hace con manteca de cerdo. Una vez que he conseguido la manteca de cerdo, pues aquí estoy para haceros las tortas. Bueno, voy a deciros los ingredientes. Pues aquí tenemos los ingredientes para hacer las tortas de manteca. Necesitamos un vaso de agua de 250 ml aproximadamente. Manteca de cerdo, 300 gramos. 25 gramos de levadura de panadería, levadura artificial de panadería fresca. Azúcar, para echarle por encima cuando las tengamos hechas. Una pizca de sal. Y harina, la que admita. Os hago como siempre, aquí tengo un kilo cuando termine o la peso y os digo exactamente la que he necesitado. Bueno, voy a empezar a mezclar los ingredientes. Bueno, lo primero que he hecho ha sido calentar el vaso de agua en el microondas. Que esté tibia pero que no queme. Calentica pero sin quemar. Ahora le añadimos un poquito de sal. Y le ponemos la levadura para deshacerla. Una vez que ya tenemos la levadura bien deshecha, le vamos echando un poquito de harina. No sé si os acordáis que en un vídeo anterior se me rompieron las varillas. Que eran de aluminio. He comprado estas que son de aluminio y de silicona. Me las he comprado en la tienda de barrio de Electrodomésticos Fernando. Porque muchas veces me preguntáis, ¿dónde te has comprado la sartén? ¿Dónde te has comprado esto? ¿Dónde te has comprado lo otro? Pues las del pueblo, si a alguien le gustan, en la tienda de Electrodomésticos Fernando venía Cala Rosalía. Y ella tiene esta y otro tamaño más grande. Bueno, ahora le voy a echar los 300 gramos de manteca. Vale. Y esto ya para mezclarlo va a ser un poquito más difícil. Voy a utilizar la batidora de varillas. Voy a utilizar la batidora de varillas pero le he puesto los hierros de amasar en vez de los de batir. Le voy a dar para mezclarlo. Bueno, pues ya una vez que ya hemos incorporado la manteca un poquito, vamos echándole harina poco a poco. La manteca la podéis comprar en cualquier supermercado o en la tienda de aquí de Electrodomésticos, en la tienda de barrio, vaya cualquier canistería y os la traen. Yo he ido a la canistería de Javi, pero podéis ir a cualquier canistería. Mezclamos bien. La masa no se tiene que quedar muy dura. Bueno, pues ya una vez que ya no podemos mezclarlo más con las varillas, ya metemos las manos. Con las manos bien limpias y sin anillos, lo amasamos poquito a poco hasta mezclar toda la harina. Bueno, pues ya una vez que ya está toda la harina bien incorporada y ya no se nos pegan las manos, la vamos a echar en la mesa y la vamos a amasar bien. La vamos a amasar así como haciendo pliegues. Aunque esté blanda, no pasa nada. Mientras que no se nos pegue, así, bien amasada. Y así salen las tortas más blanditas y más huecas. Con esta medida saldrán, pues más o menos, pues siete, seis o siete, según del tamaño que las hagamos. Estos son tortas de manteca de toda la vida. Antiguamente, cuando hacían matanzas, como se hacía pan en el horno del pueblo, pues con la misma masa del pan le añadían manteca de cerdo y de ahí vienen las tortas, que están riquísimas. Esto es un bocado, vamos, que es un peligro tenerlo en casa. Bueno, lo amasamos bien. Y ya lo vamos a dejar reposar sobre una hora más o menos. Vamos a meter así para adentro. La vamos a dejar que leve sobre una hora más o menos. La tapamos con un paño. Y ya, a ver, la dejamos reposar. Y voy a pesar la harina y ahora os digo la que he gastado. Bueno, pues ya ha pasado una hora y ya tenemos la masa, como veis, lista para empezar a hacer las tortas. Ya no necesitamos más harina. Ahora, no se me va a pegar porque lleva la manteca, pero me voy a poner un poquito de aceite de girasol, por si acaso, en las manos. Y ya vamos a ir cogiendo trocicos de masa para hacer las tortas. Vamos a ir cogiendo así redonditas, metiéndolas para adentro y las vamos poniendo en la bandeja. La masa está en su punto. En la bandeja me cogerán solo tres. Las haré en dos tongadas. Para que no se peguen una con otra. Y ya una vez que las tenemos así, pues las vamos estirando con las yemas de los dedos. Y ya vamos dando forma de torta. Cada uno del tamaño grande que quiera. Bueno, aprovecho el vídeo y mando un saludo a todos mis seguidores, que esto empezó como un hobby en esta cuarentena. Y yo no me imaginaba que esto, pues, ha llegado a tanto. Tengo un montón de seguidores. Y le mando un saludo a una señora de Albacete, que sé que me sigue. Y cocina y hace todas las recetas que yo, casi todas las recetas que yo hago. Que se llama Mari Villar. Me dio recuerdo mediante una amiga que vive en Albacete. Y yo, pues, le mando un saludo. Que no la conozco yo a la mujer. Si veis el vídeo, pues que me comence y así se queme. Bueno. Ahora. Os digo cómo le pongo el azúcar. Y ahora después extiendo el sal. Ahora le voy a poner el azúcar. Hay que ponerle bastante. Como veis, esta masa por dentro no lleva azúcar. Hay gente que le pone, pero aquí en el pueblo la receta es así. Si no le ponéis la manteca suficiente, salen duras. Que ya me ha pasado alguna vez. Bueno, pues voy a seguir estirando y ahora la metemos al horno. Bueno, pues ya le he puesto azúcar a todas. Como veis, he hecho dos redondas y una alargada, para que me cogiese en la bandeja. Ahora la voy a dejar 10 minutos reposar antes de meterla al horno. Bueno, antes de nada, antes de que se me olvide, deciros que he gastado 550 gramos de harina para hacer la taza del vaso de agua. Que os he dicho de la medida. Y ahora voy a meterla al horno a 180 grados, arriba y abajo, que lo tengo ya precalentado desde hace 20 minutos. Y el tiempo exacto serán 25-30 minutos. Cuando termine os lo digo exacto lo que ha tardado. Bueno, pues ya tenemos listas nuestras tortas. Me han salido 6, como veis, bastante grandecitas. La he tenido un total de 25 minutos a 180 grados, arriba y abajo, en el horno. Y como veis, con una pinta deliciosa. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado la receta de las tortas. Y os sirva de ayuda para todas las que me habéis pedido que os diga la receta, las hagáis y os hagan buenas. Un saludo y hasta el próximo vídeo.